Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas un pedacito de cielo. Hay que tener paciencia, hay que tener amor, hay que tener tolerancia, hay que tener buena voluntad. A veces en las familias se discuten por temas muy sencillos, o el ego del padre, o el ego de la madre, yo mando aquí, aquí se callan, nadie diga nada, no se escucha a los hijos, los hijos se resienten. Y bueno, por situaciones así tan sencillas, por no ser más amorosos, se pierde la conexión con los hijos, se pierde la conexión con la pareja y la familia se va separando, se va desintegrando. Y después no solamente ocurre eso, sino que también el conflicto, las malas palabras, las malas actitudes. Así que podemos cambiarlo, podemos tenernos paciencia, somos diferentes, somos seres humanos con defectos y con virtudes. Téngale paciencia a su esposo, téngale paciencia a su esposa, téngale paciencia a sus hijos, téngale paciencia a su vecino, téngale paciencia a todo el mundo, respire lento y profundamente, trate de poner lo mejor de sí y continúe hacia adelante. Solamente de esa manera podemos ir mejorando nuestras vidas y hacer de ella un pedacito de cielo. Hoy tengo una invitada que vamos a hablar de un tema muy importante. Ella es la ingeniera comercial Adriana Básigalupo. Y con Adriana vamos a hablar sobre los emprendimientos. ¿Por qué algunos negocios prosperan, les va súper bien y otros simplemente a los seis meses o al año están llenos de deudas y quiebran? ¿Qué pasa con esos jóvenes que tienen 30, 40 años? Porque ahora un joven, una mujer de 30, 40 años son jovencitos, 40, 45. Tienen negocios, comienzan a prosperar algunos y uno dice, wow, le va súper bien. Y otros no resisten. ¿Qué será? ¿Invirtieron mal el dinero? ¿El producto no era el adecuado? Así que le vamos a preguntar a Adriana, ¿qué es lo que realmente significa ser un emprendedor? ¿Qué es un emprendimiento? ¿Cómo podemos hacer que nuestros negocios funcionen y prosperen? Adriana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Karina. Un gusto y un gusto vernos dirigir a toda esa audiencia que en este momento está contactándonos. Muchísimas gracias por su tiempo. Y mira, este es un tema que en realidad a mí me gusta muchísimo, Karina, de verdad. Emprender es algo que todo el tiempo estamos haciendo. Emprender es iniciar algo, acometer algo con los recursos que tenemos hacia fuera de una zona conocida con un objetivo pocas veces definido. Es gracias al emprendimiento que los primeros seres humanos se tuvieron que trasladar hacia otras zonas en busca de comida. Los grandes navegantes como Colón descubrieron América. Son los grandes emprendimientos en el arte los que nos estimulan hasta el día de hoy. Y son esos grandes emprendimientos científicos los que nos han permitido vivir con las comodidades, el desarrollo que hoy en día tenemos. Y sí, el emprendimiento en el negocio también es esa aventura a la que todos podemos acceder. Entonces, es importante que sepamos que todos, todo el tiempo, estamos de alguna forma emprendiendo. Cuando aprendemos a manejar, te haces el curso, sacas la licencia, pero empiezas a dar las primeras pataditas, los primeros caballitos, ¿no es cierto? Cuando te trepas en el carro y quieres manejar. Estamos emprendiendo cuando cambiamos nuestro estado civil, cuando decidimos ser padres. Todo el tiempo estamos emprendiendo, pero concretémonos con el emprendimiento de negocios. Y tú estabas planteando algo realmente muy importante. ¿Por qué existen emprendedores que tienen hartísimo éxito y otros que simplemente no? Pero, para mí, la diferencia es básicamente un par de ellas. La primera de ellas es que aquellos que vemos y tienen éxito de alguna forma, son personas que nunca se cansaron de insistir. Nosotros solo estamos viendo los formatos, solo vemos los periódicos, a veces solo vemos los titulares o los nombres de las marcas como las que veíamos hace un momento, ¿no es cierto? Esas personas no se cansaron de intentarlo. Un emprendimiento no nace de la noche a la mañana. Previo a ese éxito que a veces vemos, existen muchísimos mal denominados fracasos, muchísimos intentos y un emprendedor que no paró de levantarse una y otra vez. Y otra situación muy importante de todos esos emprendedores es que no se han cansado de aprender de sus negocios. Yo quiero decirles algo. Elon Musk es posiblemente uno de los hombres más ricos del planeta al momento, creo que todos lo sabemos. El dueño de Twitter actualmente. Y bueno, ahora que usted ve las estrellas, usted ve las estrellas y usted no sabe si es una estrella o tal vez un satélite del Señor, por si acaso. Él es el que cambió ahorita el mapa de nuestro universo. Esta persona, que es posiblemente uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad, también es un hombre que ha perdido cualquier cantidad de fortunas, dinero de forma incuantificable en emprendimientos que no ha podido sacar todavía adelante. Ok, muy bien. Entonces, para ustedes que nos están viendo, recuerden, es la constancia y la disciplina. Lo recibo así entonces, Adriana, como constancia y disciplina. Y aprender. Y aprender de los errores, porque a veces las personas al primero, segundo, tercer error se dan por vencidos. Ya no quieren intentarlo porque se sienten fracasados. Hablemos de lo mismo. Aprendiste a manejar, te fuiste al curso, te leíste todas las preguntas, ahora sí, trépate en el carro. En la primera lo arrancas o no. No necesariamente. O si no, lo que pasa es que sales con caballito. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti tomar tu carro y ya salir en tu carro sin hacer ese famoso caballito? O empezar a manejar, como decimos nosotros, sin camaronear. O sea, ¿cuánto tiempo te tomó o desististe y dijiste no? Esto no es para mí. Ok, muy bien. Estamos con Adriana Basigalbupo. Me confundo con tu apellido. Y tengo una amiga que se llama Andreita, que la quiero mucho. Andreita, saludos también. Estamos con Adriana, hablando de ese tema tan importante que es el emprendimiento. ¿Cuánta constancia, cuánta disciplina y cuánto aprendizaje tiene de lo que hace día a día? Y también cuán inspirado está para decir, pase lo que pase, este producto o este servicio saldrá adelante. Así que nos vamos a ir a un corte. Ya regresamos. Invita a sus amigos, a sus familiares para que vean este programa si es que tienen un emprendimiento o quieren hacerlo. Ya regresamos. Adelante producción. Estamos ya en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa por Catomedia TV. Y estoy con Adriana Basigalbupo. Ella es ingeniera comercial, tiene una maestría en administración de empresas. Y nos está asesorando sobre este tema tan importante que es el emprendimiento. Entonces, de todo esto que hablamos, Adriana, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando ponemos un emprendimiento? Bueno, yo como te decía antes de iniciar nuestro programa, para mí el emprendimiento es una tarea pendiente que tendrían que habernos incorporado en alguna parte del pensum, sea en la primaria, sea en la secundaria. ¿Cuántas veces escucho niñitas que están haciendo ya sus brownies y los llevan para vender y resulta que les dicen que no? Y yo digo, ¿pero por qué? Le estamos cortando la iniciativa, justamente la creatividad a una persona que ya desde ese momento está entrando en una actividad que te va a ayudar a desarrollar habilidades en todos los contextos de tu vida y que te va también a ayudar a incorporar otras. Mira Karina, si eres tímida, cuando tú eres emprendedor, te olvidas de la timidez. La necesidad es más fuerte. Así es. Si eras medio flojo con el emprendimiento, te olvidas de ser flojo. Te sale fuerza de voluntad. Te sale fuerza porque tienes que salir adelante. Que no te gustan las ventas, que no te gusta cobrar, vas a aprender a hacerlo. El emprendimiento es una herramienta de vida que les permite a las personas en realidad conocerse, desarrollarse y llevar esas habilidades a otros contextos. Que si el emprendimiento es para todo el mundo, sí Karina, el emprendimiento es para todo el mundo. Escucha lo que acaba de decir Adriana, porque algunas personas dicen, no, eso no es para mí, yo prefiero estar en una empresa, no sé manejar el dinero o no tengo ninguna habilidad. Es decir, todos pueden desarrollar esa habilidad en el emprendimiento. Todos podemos emprender, pero no en cualquier momento. Y aquí es algo que yo quería conversar justamente contigo. Eso me encantó, no en cualquier momento. No en cualquier momento. No en cualquier momento. No es que es por moda, no es porque estoy necesitada, no es porque no ser con mi vida. No, 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 no. Es importante que tú sepas que un emprendimiento depende totalmente de ti. Un emprendimiento tiene que ver todo con tu mentalidad. ¿Estás listo? ¿Vas a tener la disciplina? ¿Estás dispuesto a aprender de tus fracasos? ¿Estás dispuesto a escuchar el primer no? El producto no es lo que yo pensaba, no es lo que me gusta, sin que pierdas el control o sin que desistas. Esta es una mentalidad que tienes que ir trabajando para poder fortalecer tu negocio, para poder fortalecer tu idea. El resto, mi querido emprendedor, déjame decirte, se va a aprender. Y por ello, te agradezco la pregunta, porque yo recomiendo siempre que tengas en mente tres pasos indispensables que te invito en este momento a anotar. Así que coge tu libreta, coge tu pluma. Muy bien, muy bien. Y anota tres pasos sumamente importantes. Ok. Número uno, la idea de negocios. Seguramente tú has escuchado la cifra catastrófica de que el 80%, el 90% de los emprendimientos no superan el tercer año, el cuarto año. Bueno, las estadísticas de la tragedia siempre están al orden del día. Lo que no te dicen es que esos emprendimientos no trascendieron esos tres primeros años, porque el producto o el servicio que se vendía, escuchen bien, no satisfacía a nadie. Te voy a hacer ahí una interrupción, Adriana. Me acuerdo que en la pandemia conocimos a una persona muy sabia, digamos así. Tenía una carretilla, era una persona muy humilde. Tenía una carretilla y esa carretilla la convirtió en su venta, en su negocio. Iba a entregar todos los productos que las personas necesitaban, desde huevos, gallinas, arroz, todo, todo, todo. Se volvió durante esos dos años la pandemia una persona próspera. Qué maravilla. Le iba súper bien. Se terminó la pandemia y se vino abajo su negocio. ¿Cuál sería la situación por la cual él fracasó? Porque el servicio posiblemente ya no le servía a nadie. Escuchen, este ejemplo es bastante válido. Un producto o servicio no es algo que me sirve a mí o que me gusta a mí. Un producto o servicio es algo que satisface una necesidad a alguien más. Esto es sumamente importante porque normalmente cuando pensamos en algo, cuando estamos, ¿qué negocio te pondría a gente que dice, bueno, yo me pondría mi cervecería, mi cervecería, yo me pondría mi delivery, yo haría camisetas. O dicen, bueno, lo que a mí me gusta es tal cosa. Esa es la palabra que se escucha. Exactamente. Y es un muy buen punto de partida. Sin embargo, si ese producto o servicio no le satisface una necesidad a alguien más, mira, no va a ser negocio, sino que va a ser el hobby más caro de tu vida. Ok. Entonces, es importante, si estás planteándote en una idea de negocios, que recuerdes que una idea de negocios tiene que tener tres características. Tiene que responder qué problema o qué necesidad le resuelve a quién, a qué cliente, dónde están esos clientes, dónde están ahora los clientes de la carretilla. Ya no existen, ¿no es cierto? Exacto, claro. Ok. ¿Y cómo lo resuelves? Es sumamente importante que tu idea de negocios responda estas tres preguntas para que desde el principio tengas claridad de lo que vas a ofrecer. Ojo, la idea de negocios sigue en el campo mental, sigue en el campo de las ideas. Hasta que no se valide la idea de negocios, no sabemos si va a ser una oportunidad o no. Muy bien, entonces ahí viene la acotación de que muchos dicen, ay, vendamos arroz con menestra. O el otro dice, hagamos dulces. El otro dice, porque se ve que eso sigue vendiéndose mucho, la gente le encantan los dulces o la gente le encanta la comida, pero realmente es en mi ámbito, en mi percepción, en mis conocidos, en mi medio, en mi target, cuál es la necesidad que yo voy a suplir. Con eso nos vamos a ir a un corte. Recuerda que estamos aquí en Karina en Casa por Catomedia TV. Y estoy con Adriana Paz y Galupó. Ella es experta en emprendimientos y asesora también de negocios. Y con ella estamos recibiendo estas perlas muy útiles que estoy segura, usted si las pone en práctica va a darle un rumbo diferente a su negocio. Nos vamos, ya regresamos. Estamos ya en nuestro último bloque de nuestro programa, Karina en Casa, y estamos hablando de este tema tan importante para las familias. En una situación en crisis, la familia siempre quiere emprender un negocio. Entonces, como dice Adriana, a veces el error es decir, bueno, a mí me gusta hacer tal cosa y quiero vender esto. Bueno, como dijo Adriana, el primer punto importante es qué necesidad yo voy a suplir a las personas que tengo como dentro de mi mercado, de mi vista, de mis contactos. Y el segundo punto y el tercero nos lo va a explicar Adriana, adelante. Ajá, muy bien. Entonces, recuerde, el primer paso súper importante para que usted decida emprender es definir bien cuál es esa idea de negocios, ¿ok? Segundo paso, ya del campo de las ideas vamos a tomar nuestro cuaderno, nuestra pluma, vamos a empezar a apuntar. Vamos a construir nuestro modelo de negocios. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos una casa, la tenemos en mente. Si yo se la quiero transmitir al arquitecto, ¿qué es lo que hago? La dibujo. De esa forma, el arquitecto va a tener una idea de cuál es la casa que nosotros queremos, ¿no es cierto? De la misma forma trabaja el modelo de negocios. El modelo de negocios quiere que en primer lugar identifiques quién es el cliente al que te vas a dirigir, dónde está, qué edad tiene, qué nivel de ingresos tiene, dónde vive, como tú bien lo decías, posiblemente qué edad tiene. Segundo, ¿qué propuesta de valor le vamos a dar al cliente? La propuesta de valor posiblemente es lo más importante que tu producto debe de tener. Y quiero ser en esto muy clara, te estoy dando una clave súper importante. Arroz con menestra puede vender mucha gente, pero ¿por qué vamos a elegir tu arroz con menestra y no el de la competencia? Yo siempre pongo esta analogía. Si usted va a una estación de servicio por una botella de agua, está muerto de sed y usted abre el dispensador, va a encontrar dos botellas de agua de la competencia, una la marca A y otra la marca B. Una está en botella de plástico y otra está en botella de vidrio, pero ambas son un litro de agua. ¿Cuál elige usted? ¿Cuál elegirías tú, Karina? La de vidrio. La de vidrio. ¿Ok? Habrán otros que elegirán la de plástico. Esa es la propuesta de valor. Más allá del producto o servicio que usted está en este momento proveyendo para satisfacer una necesidad, que en este caso tal vez es la sed, Karina, sobre todo hoy en día, Guayaquil, que nos morimos de sed. ¿Por qué yo elijo el vidrio y por qué otra persona elija el plástico? Ahí, en esa diferenciación está la clave de su producto o servicio. Tercero, importante que empieces a determinar cuáles son las actividades, los recursos claves que necesita tu negocio para comenzar. Y cuarto, por supuesto, la viabilidad económica. ¿Cuánto te cuesta hacerlo? ¿Cuánto vas a cobrar por ello? ¿Te es rentable? Sigue adelante. Si no, algo tenemos que cambiar en el modelo de negocios. ¿Ok? Y paso número tres. Karina, televidentes, yo creo que es el más importante y creo que es el más olvidado, el que más nos saltamos por el entusiasmo. Valida la idea de negocios. Si tienes la idea del arroz con menestra o de cualquier otra cosa, no tienes que montarte el restaurante para empezarlo a vender. Haz primero una prueba en mercado. Entonces, ¿cómo la puedes hacer? Puedes empezar con pequeñas entregas a domicilio, puedes empezar a hacer una investigación, degustación entre un grupo de clientes que represente a esos clientes a los que te quieres ir dirigiendo y empezar a obtener feedback. A ver, usted al arroz con menestra, ¿qué le pondría? Creo que le tendría que poner por aquí una yuquita porque en el verde está un poco complicado. ¿Sabe qué? Creo que tiene mucha carne. Empiezas a tomar datos. Y con esa información ya puedes empezar ahora sí. Hacer tu negocio. Hacer tu negocio. Con eso que acabas de decir, Adriana, me acordé de un, muchas personas aquí en Guayaquil que tienen su negocio son famosos con los productos que han sacado. Hay uno que vende todo lo que tiene que ver tipos de verde preparaciones y a la gente le encanta el queso, ¿sí? Y le encanta que cuando compras una tortilla de queso o un bolón de verde tenga bastante queso. Entonces yo vi como ese negocio fue perdiendo clientes porque la gente se quejaba de que el bolón no tenía queso, la tortilla de verde no tenía queso. Y vi que otros comenzaron a abrir sus negocios dando el mismo producto con mucho queso la tortilla de verde. Con mucho queso la tortilla de verde. Fue el detallito. Era chicharrón con bastante chicharrón, pero no chicharrón solamente, sino también con la carnecita, el chicharrón. Entonces esos detalles hacen que pierdas clientes y que otros se gane el cliente cuando sabes ver el problema. Esa es la razón por la que el cliente te elige. Y ahora lo que dices del arroz con menestras. Vemos a otro famoso que dice, venga a comer acá, que hace una publicidad fascinante. Y te muestra el arroz, cómo le pone el queso, el arroz con lenteja. Espectacular. Y le pone la cantidad de carne, tal. Entonces le muestra al cliente lo que el cliente siempre te reclama, que no tiene el producto. Entonces ellos dicen, mi producto sí tiene. Ese es el detalle para conseguir clientes. Y a veces nos olvidamos de eso. Y en esa diferenciación que le hacemos a nuestro producto, le damos al cliente razones para que nos elija por encima de todos. ¿Cuántos emprendimientos tenemos hoy en día de verde? Pero yo sé que usted tiene el preferido. Yo lo sé. No hablemos de cuál. Pero yo sé que usted tiene su preferido. Y tenemos un montón. Y gracias a Dios podemos elegir de acuerdo a nuestra conveniencia. Sí, por ejemplo, ya para terminar, estos negocios también de jugos. Yo qué decepción que me llevo cuando yo digo, para mí jugo es jugo, ¿no? O jugo es el zumo de la fruta. Refresco es refresco, sorbete es sorbete. Entonces te das cuenta, ya vas a un lugar y dices, déme jugo de tal cosa. Y te dan el jugo, pues. Y tú dices, qué rico que esté este jugo. O a otro lado dices, déme un jugo. Y te dan como una cosa muy azucarada, con bastante agua. Y poquita fruta. Y te decepcionas y uno dice, pero yo le pedí jugo, eso es refresco. No, eso es jugo, te dicen, eso es jugo. Entonces, ¿qué ocurre con los clientes exigentes? Ya no regresan porque no le estás dando lo que pides. Y así es como se van perdiendo los negocios. Y lo que tú has dicho es muy importante porque el cliente se da cuenta. El cliente se da cuenta. Justamente hoy día en la mañana veía la queja de alguien, de una gran marca, ya no es ni siquiera un emprendedor, que claro, por atraer clientes te está ofreciendo algún tipo de publicidad para satisfacer una necesidad, pero con forma engañosa, que es lo mejor que te ha pasado a ti. Entonces, usted como es un emprendedor aquí súper leal, súper honesto y que cree en este país, lo va a hacer súper bien. Así que hágalo, inténtelo y dele oportunidades a su vida para que usted explore lo mejor de sí. ¿Y por qué no tener un ingreso adicional? Y de ser el caso, pues bueno, quebrarla. Sí, muy bien. Recuerde, usted que tiene un negocio, tiene un emprendimiento, no demerezca tampoco al cliente. A veces las personas dicen, ah, no saben, dale nomás cualquier cosa. Pero la gente sí sabe. La gente, hay tantas opciones que la gente ya se va haciendo más exquisita o más... Conocedora del producto. Conocedora del producto y quiere lo mejor. Entonces, no dañe su negocio diciendo, es que la gente no sabe darle cualquier cosa. Me ha pasado a mí cuando he ido a un negocio y le he dicho, quiero tal comida. Y cuando me traen, digo, señor, pero eso no es lo que está en la foto de la carta. Ah, no, es que no tenemos el guineo, no tenemos esto, no tenemos la carta. Pero entonces, cóbreme menos. No, es que eso es lo que tenemos. Y uno como cliente se indigna de ver cómo menosprecian al cliente. Es importante algo que tú has dicho. Hoy en día, con el mundo digital, el cliente está mejor informado que nunca. Así que, si usted, por alguna razón, vamos a entender que fue un error, se le fue de control, no está ofreciendo en ese momento lo que está prometiendo, mire, yo le sugiero que por favor lo anticipe, lo comente y lo diga. Porque también en redes sociales, hoy en día con lo que tú estás diciendo, la gente se informa bastante bien y también pueden generarnos una reputación no muy satisfactoria. Así que, para qué jugársela, Karina, de verdad. Muy bien, Adriana, yo te quiero agradecer, ha sido una linda entrevista, me ha encantado tu energía, me ha encantado la forma en que les has explicado a todos los televidentes la importancia de cómo hacer realmente un buen emprendimiento y que Dios te bendiga. Gracias. A todos nosotros, amen, y nos vemos pronto. A usted, recuerde sintonizar Karina en Casa cada día por el canal Cato Media. Este programa se transmite a nivel nacional de lunes a viernes, así que sintonícenos con su familia. Nos vemos mañana. Hasta pronto.